El juez Amaury Martínez, el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, envió este martes a juicio de fondo a todos los imputados en el caso conocido como Operación 13 y ratificó las medidas de coerción contra los involucrados. En este caso recordamos figura Luis Michel Dicen, ex administrador de la Lotería Nacional, William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Valentina Rosario por mencionar algunos y están vinculados a este sorteo fraudulento presuntamente en donde se habla de unos 500 millones de pesos.